En esta nueva edición de nuestro clip informativo de hoy martes 8 de marzo, queremos saludar a nuestros seguidores en el municipio de Codasi que nos ven a través de ConalPTV en asocio con DigiTVnet. Y justamente hoy martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Julieta. Cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Este medio de comunicación felicita a las mujeres en su día y resalta la labor de Negledis García, propietaria de Tortas Negles, quien es ejemplo de superación. Un 17 de septiembre del 2017 tomé la firme decisión de retirarme de la empresa donde laboraba para luchar por mis propios sueños personales. No fue una decisión fácil porque estamos en una sociedad machista, pero gracias a Dios, a mi constancia, disciplina, mi talento, la perseverancia, pude lograrlo. En estos momentos me considero un firme ejemplo para todas las mujeres porque soy una empresaria exitosa en la ciudad de Valledupar. Aquí en las torres de Nando Marín, al sur de Valledupar, se presentó una alteración del orden público en el que un grupo de personas pretendía tomar justicia por cuenta propia contra un entrenador de fútbol, acusándolo presuntamente de cometer acto sexual abusivo con un menor de 12 años. Porque el niño estaba ahí en la cancha de Chiriquí y supuestamente decía que él era el que le iba a hacer el mandado, como dicen por ahí, perdóname, al señor. Entonces ellos dijeron que no, que era al revés y que por eso tenían que ajusticiarlo, tenían que lincharlo y así entraron acá con ganas de hacerlo, con piedras, machetes, palos. Luego de cinco años, al fin se entregaron las obras de ampliación y remodelación de la sala de urgencias del Hospital Eduardo Arredondo Baza, sede de San Martín. Tenemos una capacidad instalada para atender urgencias y emergencias en este centro. Tenemos salas de procedimiento, tenemos salas de observación, tenemos consultorio para la atención de urgencias, tenemos una morgue con todos los procesos de habilitación. Atención porque la madrugada de hoy la empresa Carpio, firma de abogado, fue víctima de hurto a causa de un delincuente que ingresó hasta las instalaciones y se llevó varios elementos de valor. Según las autoridades, es una persona que ya ha cometido esta clase de hurtos en la ciudad de Valledupar, lo conocen por la forma en que ingresa, porque usa guantes, porque se tapa la cara, porque es una persona que conoce de elementos de seguridad y de cámaras de seguridad. Hacerle un llamado al alcalde de Valledupar y al secretario de gobierno municipal, también al comandante de policía, que se ejerzan las actuaciones de investigación propia y la captura de esta clase de personas. Habitantes de la comuna 3, que comprende los barrios Nando Marín, Lorenzo Morales, Villas Aidit, Mareigua, denuncian que este pozo de inspección lleva más de un mes rebosado y que se convierte en un poco de contaminación. Los baños no se soportan con este rebosamiento de estos pozos de inspección. Pedimos al CIVA y a Endupar que se hagan presencia aquí, que solucionen eso. Por eso nos vamos a tomar la vía 44, porque nosotros también somos gente. Autoridades militares hacen presencia en zona rural del municipio de Pueblo Bello para garantizar la seguridad a los pobladores. Hoy, con el aumento de las capacidades, el aumento de nuestra fuerza pública, de nuestro pie de fuerza, de nuestro ejército, para brindarle seguridad a todos nuestros campesinos. La ciudadana de origen Cancuamo, Helen Carrillo Luque, denuncia que el pasado 11 de septiembre fue víctima de agresión física de parte de quien entonces era su compañero sentimental. Y aunque él se encuentra bajo detención domiciliaria, ella manifiesta que ha recibido amenazas de parte de él, por lo que la hacen temer por su vida. Fui víctima a través del señor Hernando José Escalona Brochero, quien es hijo del maestro Escalona. Los hechos sucedieron el pasado 11 de septiembre, como lo denuncié ante la fiscalía. Perdí más del 60% de la audición de mi oído derecho a causa de los golpes. En el corregimiento de La Guajirita, en jurisdicción del municipio de Becerril, hay alerta por un posible trasteo de votos. Así lo aseguró el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel. Y lo hemos dado a conocer precisamente en este comité electoral para que los magistrados del Consejo Nacional Electoral, de inmediato, en estrado, están notificados de esta denuncia. Las múltiples puñaladas que recibió Amparo Inés Gaviria Pacheco de parte de su expareja sentimental, la mantienen en una unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial. El hecho se registró en la invasión El Cruce del corregimiento de La Loma en el Paso Cesar, cuando al parecer este sujeto no aceptó la decisión de Amparo de terminar con la relación y lleno de furia le causó las heridas que hoy la tiene luchando por su vida. La plataforma de streaming Netflix anunció que a partir del próximo 30 de marzo estará disponible el documental sobre la vida del cacique de la Junta, llamado Diomedes, el ídolo, el misterio y la tragedia. Porque vienen cosas inéditas, principalmente lo que le dijo Emilio Viedo, que el codisco había dejado salir a Diomedes por 5 mil pesos. Y son cosas bonitas, Freddy Pedalta, Tomás Darío Gutiérrez, Marciano Martínez. ¡Gracias!